Una bendición, lo que Dios me manda, porque Dios me lo mandó a ver a los otros muchachos. Y no es que solamente soy madre de ellos, sino que soy su amiga también. Cuando se empezaron estas misiones de madre del barrio, me dijeron que tenían que inscribirnos, nos hicieron un centro y eso, y yo salí beneficiada. Y cuando salí la primera vez, yo me sentí emocionada de verdad, porque era una ayuda para mí. Ayudando a mis hijos, que están estudiando, porque tengo varios muchachos, y entonces me siento feliz con eso. Las que queremos patria, vamos con Chávez. Chávez.